Muchas gracias a todos ustedes, queridas autoridades regionales, municipales, señores ministros de Estado que nos están acompañando, a todos ustedes, gracias a lo cual estoy aquí yo parado. Si no fuera por ustedes, no estaría aquí. Quiero señalar públicamente que uno de mis compromisos fue con Belén, acá donde me han tratado con cariño, donde inclusive nos jugamos un partido de fulbito. Y tuve la oportunidad de meter un gol, no sé si con colaboración del arquero o sin su colaboración, pero metí el gol, pero agradecerles. Ahora voy a, en cumplimiento de la voluntad de los pueblos, vamos a proceder a derogar una ley que le daba una abertura para que futuros proyectos, no en esta región, pudieran trasvasar cuencas de la zona de la Amazonía y en la cual no se había consultado, no se había puesto este tema en debate y simplemente lo hicieron rápidamente y en un momento en que la población de repente no estaba atenta a la jugada, como se dice. Por eso vamos a proceder a la derogatoria de esta norma y asegurar que las cuencas del Marañón van a quedar en la Amazonía igual que la cuenca del Guayaga. Pero además de eso, quiero aprovechar en saludar a todos los participantes en esta jornada cívica de apoyo a una comunidad como la de Belén y por ende de Iquitos. Belén es un punto ya tradicional de lo que es Iquitos, lo que es la región Loreto. Pasear por aquí definitivamente llama la atención por la forma de las casas, por el calor de su gente y por todo este calor que vivimos ahora los que estamos aquí presentes. Yo quiero comprometer aquí al ministro René Cornejo de Vivienda y Construcción a que se aboque al saneamiento básico, agua potable, desagüe a toda esta zona de Belén. Y quiero comprometerlo también a un programa de mejoramiento de las viviendas de tal manera de que podamos tener viviendas más cómodas, de más calidad para nuestras familias y hacer de Belén un barrio que tenga un recurso propio que es el turismo. Que vengan los turistas de acá a ver el barrio de Belén, a pasearse por acá con seguridad, con tranquilidad. Y también quiero comprometer a Alberto Tejada, nuestro ministro de Salud, para trabajar el tema de la salud preventiva, para trabajar el tema de la reconstrucción del hospital regional de Iquitos y el hospital de Yurimaguas, que ha sido un compromiso de la reunión con las autoridades regionales y locales en Palacio de Gobierno. Y seguiremos para adelante. Faltan todavía las embarcaciones que van a recorrer el Nanay, el Amazonas, con hospitales flotantes para atender a nuestras comunidades, a la gente que no puede llegar aquí. Asimismo, la próxima voy a traer acá al ministro de Trabajo, para atraer el programa Jóvenes a Trabajar y que se implementen toda esta zona. Para terminar y que no se sigan soleando igual los periodistas, quiero señalar que la promoción del empleo y del trabajo es para todos. De aquí somos gobierno de todo el país, sin distinción de género, de edad, sin distinción ideológica, política. Tenemos ahora que resolver el problema de todos los peruanos. Y por último, quiero señalar un tema que es fundamental y es una cruzada que nos permitió llegar a donde estamos, que es la lucha por la seguridad contra la inseguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción. Y eso tenemos que trabajar. Pero desde acá, para esto, tomaremos medidas y les instamos a todas las autoridades locales, regionales, a ponerse la camiseta de la lucha contra la corrupción para colaborar con el gobierno central. Y de esta manera, emprenderemos una verdadera cruzada. Y en lugares donde no encuentre ese eco, iré personalmente yo a luchar contra la corrupción. Ahora sí, voy a proceder a firmar esta ley que deroga la ley 29.760 que declaraba de necesidad pública e interés nacional la ejecución de proyectos de trasvase del río Marañón y el represamiento y la derivación del río Guayaga para fines hidroenergéticos y agrícolas. Queda derogada con mi firma. No será la última vez que venga a Iquitos, a Amazonas y particularmente a Belén. Voy a regresar nuevamente acá para trabajar con sus autoridades el tema energético, el tema de chamba, el tema del canon, el tema de luchar contra la tala ilegal de madera. Yo imagino que lo que nos han entregado es madera firme, no, no... Así tiene que ser. Entonces tenemos que luchar contra todo eso y generar oportunidades para nuestros hijos. Hoy día he recibido en Santa Clara, hemos recibido el pedido de unos padres de familia de su colegio y su pista. Comprometo al general Karkovic a poner el batallón de ingenieros que está aquí a disposición de los municipios para completar estas obras que están pidiendo. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Belén! ¡Que viva Iquitos! ¡Que viva Loreto! ¡Y que viva el Perú! Muchas gracias a todos. Bien, de esta forma entonces se ha llevado la presencia.